Se ha reportado un nuevo caso de personas desaparecidas en Buenaventura. Esta oportunidad, una menor de 13 años, residente del barrio La Inmaculada. Desde el lunes en las horas de la tarde, cuando salió de la casa de la abuela ubicada en el barrio La Inmaculada, se encuentra desaparecida la menor Melanie Perea, de 13 años. Su progenitora asegura que aunque fue reprendida, la preocupación ronda a la familia, pues no se sabe nada de ella cuatro días después. Regresó tarde, mi mamá vive muy preocupada por la situación, ya sabemos cómo se encuentra el nivel de seguridad en el país. Y en la ciudad sobre todo. Se le regañó, pero esperábamos que asimilara el regaño. Y al parecer no lo asimiló, salió exaltada, pensamos que pudo haber sido una pataleta propia de la edad. Ya, eso fue el día lunes en las horas de la tarde, no pasó la noche en la casa, el día martes. Pensamos que ya debió de pasarle ese tipo de situación. Hoy estamos ya jueves, no sabemos nada del paradero de la niña. La niña estudia octavo grado y sus familiares hoy esperan que alguien entregue noticias de su paradero. Tengan en cuenta que es una menor de edad. La persona que por favor la tenga o le haya dado posada por estos días, que por favor nos los haga saber, porque estamos muy preocupados por ella. Mi número es 24-20-052 y 24-17-18-202. También tengo un número celular que es el 317-376-4837. Aunque ya se visitaron varios sitios de la ciudad donde probablemente pudiera estar la menor, sus familiares ni la policía han logrado encontrarla. La denuncia por su desaparición ya está instaurada ante las autoridades competentes.